Bien, pues estamos hablando con Nieves Huerta, que es delegada del Mayor, y hablamos hoy sobre las distintas actividades que se van a impartir en los diferentes centros de Arcos de la Frontera, y que en estos momentos los centros de mayores tienen abierto el plazo para la inscripción en diferentes actividades. ¿No es así, delegada? Hola, muy buena. Sí, así es, Rocío. Muy bien. Dentro de las actividades que tenemos abiertos su plazo, pues hay diferentes actividades que, por un lado, se van a impartir en los centros de mayores de Arcos, ¿no? Tenemos diferentes actividades, y del 8 al 19 de abril, quien quiera puede apuntarse, ¿no? Sí, nosotros, como bien sabéis, desde la delegación del Mayor, tenemos actividades durante todo el curso escolar, de septiembre a junio. En verano paran, bueno, pues por lo que os digo, porque se hacen normalmente durante el curso escolar. Sí que es verdad que en verano hay otro tipo de actividades, van a piscina y tal, pero lo que son las de pilates, gimnasia, baile y eso se suelen posponer, porque la gente es verdad que responde menos durante el verano, con las respectivas vacaciones. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora abierto es el plazo de inscripción para continuar con las mismas actividades, para que toda aquella persona que hasta ahora no haya podido, bueno, pues participar, inscribirse. Tenéis que tener en cuenta que las actividades están dirigidas a todos los usuarios de los centros de participación activa, con lo cual hay que cumplir una serie de criterios, de requisitos para ser, bueno, pues socio, participante o usuario de este tipo de centros. Entonces, lo que hacemos anualmente es abrir esos plazos de inscripción para que todo aquel que no haya podido participar ahora, pues tenga la oportunidad. El día ocho se abre este plazo para recoger, pues, las distintas solicitudes y ya a posteriori, una vez que se hayan recogido todas, se valorarán los grupos, la gran mayoría, casi con toda seguridad, permanezcan como están, pero lo que os comento, la gente que hasta ahora no haya tenido oportunidad, pues podrá hacerlo. ¿Los mayores pueden dirigirse a cualquier centro de salud, perdón, de salud no, cualquier centro de mayores para entregar su solicitud? Se suele hacer en el centro de día de San Miguel. Allí es donde está la oficina y allí es donde se recogen las solicitudes. Sí es verdad que, teniendo en cuenta la dispersión geográfica de otros centros, por ejemplo, Gédula, se puede gestionar desde Gédula directamente, desde la delegación de Gédula. Y en las barriadas rurales, bueno, pues nosotros intentaremos hacer grupos para que todo el que quiera de las barriadas no tenga que venir de forma individual al centro a rellenar las inscripciones. Yo hace poco estuve en varias barriadas, dando una vuelta por allí y hablando con los mayores, y me comprometí con ellos a que les íbamos a dar un poco más de facilidad en ese sentido y les íbamos a hacer la recogida grupal para que no tuvieran que estar desplazándose individualmente a Arco. Porque en las barriadas rurales también se mantienen este tipo de actividades, tanto en Junta de los Ríos como Vega de los Molinos, el Charcón, la Pedrosa, la Sierpe, la Perdiz y las Abiertas, ¿no? Nosotros tenemos los grupos en todas las barriadas, Gédula y Arcos, en todos los centros de Arcos. Lo que sí quiero, bueno, informar, al igual que se lo informé a ellos, los grupos evidentemente tienen que tener un mínimo de personas. Si hay una barriada que no cumple el mínimo, pues es difícil, porque hay que tener en cuenta que deben de cubrirse una serie de traslados, monitores que tienen que desplazarse de una a otra barriada. Entonces, siempre y cuando haya grupos, sin ningún tipo de problema. Si hay alguien que esté interesado en algún tipo de actividad, por ejemplo, una persona de la Pedrosa quiere formar parte del grupo de memoria y allí no hay grupos suficientes para dar la actividad, pues sin ningún tipo de problema esa persona puede venir, por ejemplo, a Arco, al centro que mejor le convenga. Delegada, en cuanto a los mayores, también tenemos a Vuelta de la Esquina ya también las charlas que dais cada mes, ¿no? Sí, nosotros, como bien sabéis, venimos dando unas charlas todos los meses que la verdad es que están siendo muy participativas, les están gustando mucho. Igual yo siempre invito, porque sé que viene gente, pero invito a todos los mayores de todos los centros de Arco a que vengan a acompañarnos, porque el hecho de hacerlo en el centro de día de San Miguel, insisto, siempre es porque tiene un buen acceso, una buena ubicación y porque el aulario es el más indicado, pero que pueden venir absolutamente todos los mayores. Este mes vamos a hablar de reanimación cardiopulmonar y de primeros auxilios básicos para que, bueno, pues todos los mayores que tengan necesidad, esperemos que no, pero si se ven en una situación de extrema gravedad, pues que sepan cómo tienen que actuar. Será el día 18 a las 11 de la mañana, como digo, en el centro de día de San Miguel y la va a impartir un enfermero que es instructor de soporte vital básico, Salvador Rodríguez, que, como digo, bueno, pues es instructor, está acostumbrado a este tipo de cursos. De hecho, en otras ocasiones ha participado incluso en los cursos que damos aquí en Arcos a las Fuerzas de Seguridad del Estado y, bueno, espero que todos los mayores puedan ser muy contentos con la nueva charla que vamos a dar este mes. Y, bueno, y para los que quieran apuntarse también a los talleres, tejiendo en comunidad y también están realizando el taller de costura, ¿no? Sí, tejiendo en comunidad lo hemos recuperado después de Navidad porque había tenido un gran éxito y las mujeres, sobre todo, que son las que han participado, estaban muy contentas y lo hemos recuperado. En este caso lo estamos impartiendo en el centro de Molino La Paz, los martes y los jueves de 10 a 12 de la mañana, que igualmente no necesita inscripción, simplemente todo el que quiera que se acerque por allí, que hay monitoras de Cruz Roja que son voluntarias y que, como bien sabéis, estamos trabajando con Cruz Roja en muchísimas actividades. Y, bueno, el taller de tejiendo en comunidad lo vamos a mantener, ya ha sido durante todo el mes de marzo, y lo vamos a mantener durante todo el mes de abril con idea, bueno, pues de ir haciendo aplicaciones, decoración, montajes diversos para decorar las cruces de mayo. Y luego el taller de costura, bueno, también hay mucha expectación porque ayer me encontré con una señora en el centro y me preguntaba, ay, ¿yo puedo venir a hacerme mi falda, mi chaqueta? Bueno, pues ojalá y pudiéramos hacer todo eso, pero igual que hacemos el de tejiendo en comunidad, este taller está coordinado también con Cruz Roja, con voluntarias de Cruz Roja. Entonces, tenemos que acotar un poco y nos hemos dedicado a la programación de la feria de María Auxiliadora, con lo cual en el taller lo que se está haciendo son batitas y falditas flamencas para la feria, con también la previsión o luego al final hacer un acto de file, de promover lo que las usuarias se han cosido ellas en estos talleres. Más adelante también queremos hacerlo para la feria de San Miguel, estaremos durante los meses de verano con estos talleres y si quiero comentar a todos aquellos que nos escuchen que el que tenga interés pues lo puede comentar en cualquiera de las presidencias de los grupos de los centros de mayores o incluso allí en la oficina del centro de día de San Miguel. Es verdad que hay pocas plazas, pero bueno, se irán llenando y si hay alguien que no puede entrar pues lo dejaremos en reserva para la siguiente convocatoria. Pues Nives Huerta, delegada del mayor, muchísimas gracias por atendernos y por hablarnos sobre esas actividades que ahora mismo se encuentran abiertas para los mayores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. A vosotros siempre.